Terminamos el año en cuanto a eventos populares corriendo con el Cros de Chasarguía y comenzamos el año también corriendo. Luego algún día haremos un pequeño resumen de la cantidad de carreras populares que tenemos en el municipio que los que no sois de municipios quedaría sorprendidos de la cantidad de días que hay y de la cantidad de gente que repite una tras otra, tras otra, tras otra. Y sin más, solamente decir que es un evento ya tradicional en el municipio que esperamos que nos haga buen tiempo o por lo menos que nos pase lo que nos ha pasado otros años aquella famosa ciclogénesis que sufrimos.